Bueno, se ha llegado el día de la tercera receta. Recuerden, ya hicimos la sangría, ya hicimos unos honguitos rellenos y ahora, Cris. Bueno, vamos a hacer unos camarones que no se asusten cuando decimos camarones porque vamos a usar muy poquita cantidad. Y lo más importante que vas a aprender hoy, Lizeth Castro, pero es que el camarón no se puede pasar de color, de calor y de color. Entonces, hoy usted se va a ir con una maestría en camarones. No, pero o sea, voy volando. ¿Cómo es la cosa, Cris? ¿Se cree capaz de manejar un cuchillo, verdad? Pero vean, este es el cuchillo que yo usaría, pero a ella le damos uno de cierrita. Uno de cierrita y me va a hacer unos cuadritos. Estos ya están cosiditos. Estos ya están cosiditos, simplemente unos cuadritos. de esto, así. Ve, pero mejor de cierrita, ¿verdad? Para que no peligre a nadie. Mejor, mejor. Espéreme para buscar aquí una tenacita. Yo admito que yo cuando llamé a Cris, le dije, Cris, te estás llamando una analfabeta de la cocina. Sí, pero qué importa. Uno no tiene por qué saberlo todo. Y me vas a enseñar, y ella tan linda me dice, claro. Entonces, hágame todos los demás. Ah, bueno. Sí, yo ya me iba a ir. ¿Y qué vas a hacer? Yo lo que quiero es que vean que muchas veces cometen el error, y es porque cometen el error porque nadie nos explicó, ¿no? Porque, no porque no pongamos atención. Nadie nunca nos dijo. Ponemos el agua a hervir. Yo hago otra cosa también para las señoras que no tienen problema con el licor. Yo, en lugar de ponerle agua, le pongo una cerveza al hervir mis camarones. Y tienen otra textura, otro sabor, y no conserva el sabor del licor. Simplemente da una efervescencia que no le da el agua. Entonces, los pongo, y entonces vas a ver, Liz, véngase aquí. Porque quiero que vean que es simplemente que toquen el agua y se pongan rosados. Si yo los dejo más de eso, ya quedan duros. Ahí ya están. Y no solo ya están. Apenas lo pasó, Cris. Si no, solo ya están. Si no necesito, vean, ya, ahí están. Si no necesito sacarlos del agua, ya. Apenas rosadís. ¿Ves que se pusieron rosados? Y no eran rosados. Sí. Eran como gris. Ese es el, y lo paso aquí y los quito del calor. Eso es lo importante. Si fueron de segundos. Segundos. Para que las señoras no pongan ahí un, una gran olla y los pongan a cocinar, no es. ¿Y por qué, Cris? ¿Para que no pierdan qué o qué? Porque entonces van a quedar rosados y suavecitos. Y si los dejamos pasar de calor, aquello es como un cartón que sabe como a estereo, fue un cartón camarón. Sí, sí. Me entendió. Al final sabe camarón, al final. Al final del seriofón. Entonces se nos dice, ¿qué es esto? Entonces lo único que vamos a hacer, esta es una boca súper sencilla. Para que vean ustedes, pueden hacer esos camaroncitos, tenerlos picados, tenerlos listos, los pasamos aquí. Vamos a ponerle unas dos cucharadas. Vean, aquí puede ser o queso crema o mayonesa. Vamos a ponerle como al gusto. A mí me gusta también mucho con queso crema. Queda perfecto. Yo no, y esta es mayonesa, pero también. ¿Y qué? Más o menito. Sí, así. ¿Cómo así? Vamos a alivianar un poco el sabor fuerte de la mayonesa con una cucharada de yogur? Vean qué fácil. Qué rico. Y la gente creerá que pasamos horas en la cocina y en realidad no, estábamos en un salón de belleza. Ella tiene tiempo. Hay que hacer recetas que no crean que uno anda de compra, sino que pasó todo el día. Sí, sí, sí. Yo tengo un tip para la señora, ¿se lo doy? Sí. Diga. Voy echando que... No sé, tengo miedo de decírselos. Diga, diga. Pero así, listo. Esto es paprika o pimentón y esto es eneldo. Nada más lo revolvés. Cris, la verdad que yo nunca he usado el eneldo. El eneldo, pero entonces... ¿Y qué le da? ¿Qué saborcito? Es un sabor de una hierba súper fina, pero puede ser culanta, perejil, albahaca, menta, lo que ustedes tengan en el jardín. Qué rico huele eso. Les doy el tip a la señora. Ah, bueno, sí. ¿Qué quedamos, sí? Sí. Sí. Pero de lo. Más que estamos cerca de Navidad, ya, así que... Sí, exacto. Que se van de compras y no están en todo el día. Entonces, muy fácil. Ustedes llegan, dejan listo todo del día anterior y ahora montamos aquí en el centro. Ay, no, no lo tenía que revolver. Sí, sí, sí. Usted me tiene miedo. Todo me lo preguntan. Ay, no sé, Cris. Después me vacila. El miedo se lo vacila. El tip, el tip. Uno se va, hace el almuerzo el día anterior, todo lo deja listo y todo, y abre todas las gavetas de la cocina, revuelca todo, ¿verdad? Sí, cambia todo el lugar y deja abierto aquí, deja abierto acá, todo. Cuando el marido llega, cree que pasó todo el día haciendo oficio. Sí, claro. El mío llega y me dice, ay, amor, eso estoy esté trabajando. Y yo, ajá, todo el día. No, hay que desordenar y correr, irse. Correcto. Para que uno no se deprima y no tiene él por qué saber a dónde estamos siempre. Y después la culpa, no. No, ¿cuál? No, no, no. Esa palabra la arrancamos del diccionario. Pero así, así hay que hacer, hay que un poco engañarlo, entonces le ponemos así y si gusta, lo pruebo, porque ya me está dando miedo. Uy, le puse mucho, ¿no? Ay, es que yo le pregunto a usted por qué. Sí, si le puso mucho. Dice, se lo come. Se lo come. Puede estar picante porque la paprika es picante, pero sí. Bechoso. Te quedó bien. Viste. Eso es un milagro. Toda la mañana. Toda la mañana. Toda la mañana y real. Qué rico. Y así de fácil. Cris. Cris, el tipo de pan, perdón la pregunta que puede sonar muy tonta, pero para estas boquitas, ¿uno como qué? Un baguette. Y ojalá tal vez si le pusieran mantequilla con ajo y lo ponen un segundito a gratinar, ya sería ya como ya demasiado. Y si le ponemos un poco también, ya a la hora de servir, un poco de enero encima, algún tipo de decoración queda mucho más bonito. Pero con un baguette cualquiera, cualquier pan, nada más lo llevan a tostar con un poco de mantequilla. Quedó riquísimo. Delicioso. Y rapidísimo. Rapidísimo. Bueno, de ahí no, Cris. Estás, lleva un... Estamos volando. Lleva un ocho hasta este momento. ¿Por qué no diez? Todavía no, falta una receta. Bueno, muchas gracias, Cris. No, me encantaba, de verdad. De verdad que... Diosito te bendiga mucho. A vos, a tu familita. A vos también. Y todos los proyectos que tenés. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la paciencia.